A ver mi gente, para los que se estén preguntando que es eso de atrás, ese es mi heater, mi calentador y al mismo tiempo es mi termómetro, si lo ven ahí, ese es el termómetro, calentador y es de la marca, lo que pasa que está al revés, es de la marca Fluval si lo buscas va a ser por Fluval E de Ernesto, o sea como Fluval E100, E200 y E300 yo creo que este es el 200, yo creo que yo cogí el de en medio porque tenía miedo que me quedara muy corto, muy alto en caso que cambiara de acuario, así que yo se los recomiendo, yo lo tengo por más de 5 años no se me han roto, tengo 2 y son, me han salido los 2 excelentes, se regula por ahí arriba, por esa cosita roja cuando el agua está muy fría, esa luz se pone azul y empieza a, no se pone azul cuando está muy caliente, el agua se pone roja, el agua no, la luz deja de ser verde y se pone roja y empieza a blinquear, a flashear, tran 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 tran, para que te des cuenta que está caliente el agua se los recomiendo de verdad, búsquenlo por la marca Fluval E de Ernesto como les dije creo que tienen E100, E200, E300 se pone azul cuando está fría el agua y se pone rojo cuando está caliente y verde cuando está perfecta, o no perfecta, en el rango que tú le dices a él y se regula por ahí, así que les recomiendo de corazón ese heater termómetro ese calentador termómetro, van a tener las dos cosas en uno no van a tener un heater y van a tener aquí en una esquinita un termómetro o están metiendo un termómetro, lo van a tener los dos ahí lo tengo acostado porque si saben tengo un Fluval, que diga, un Innovative Marine Lagoon 25 galones y es shallow, o sea que es bajito y es largo para atrás y para adelante no es un acuario alto, entonces obligado tengo que ponerlo ahí acostado en caso de ustedes, pueden coger uno más pequeñito, el E100 así que nada mi gente tienen ahí tremendo termómetro y tremendos giros en el mismo todo en uno y yo lo recomiendo sinceramente por más de 5 años y todavía está dando ahí la guerra viene en Fahrenheit y tú lo puedes poner también para grados Celsius las dos cosas así que nada, ahí lo tienen Fluval Header E de Ernesto